Música Mi amor ya se fue y todo va a olvidar Aunque no te van aquí, ya no volverás A caer en el hotel, desde la soledad Seguro que no se va de mí, no te iré sin calmar El amor se va, el amor se va, no lo aguanto más Si eres un perdido, no puedes soltar El amor se va, el amor se va, no lo aguanto más El amor se va, el amor se va, no lo aguanto más Mi amor se va, el amor se va, no lo aguanto más ¡Gracias! 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 Decídame, haz que no sienta el dolor, de las penas que hay en ti, oh, mira que yo he probado de muchas porcas, solo contigo siento la perdición, fuego, 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 se enciende mi cuerpo, fuego, 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 se quema la piel, fuego, 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 se enciende mi cuerpo, fuego, 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 se quema la piel, mamita, mamita, para ti. Y fuerte abrazo para el chingero, el chingero del barrio. Y fuerte abrazo para el chingero del barrio. Y fuerte abrazo para el chingero. Y fuerte abrazo para el chingero. Pero no lo felicita, pero mira, 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 tu voz señalas siempre está. Y yo sufría por ti, en cada noche y cada hora, yo sufría por ti y por nadie más. Y yo sufría por ti, en cada noche y me supían, yo sufría por ti, en cada noche y hasta que un día confesaste que me amabas de verdad. Reí que hoy fui feliz, nunca te olvidaré, yo sufría por ti y a veces no recuerdo, yo sufría por ti, por nadie más. Reí que hoy fui feliz, nunca te olvidaré, yo sufría por ti, en cada noche y hasta que un día más. Reí que hoy fui feliz, nunca te olvidaré, yo sufría por ti, en cada noche y hasta que un día más. Reí que hoy fui feliz, nunca te olvidaré.